saludo saludo nueva vez en sapienza r de jorge mena de este lado en compañía de vladimir suárez tenemos un tema muy interesante este hablaremos sobre el impacto y una parte de la historia de la lucha libre en la república dominicana que como bien saben en los años 80 tuvo uno de los mejores momentos queda en tus manos el micrófono vladimir suárez cuéntame cómo empieza la lucha libre en la república dominicana bien e inicia el 12 de abril de 1950 de la mano de enrique santamaría es el encargado de traer la primera cartelera de lucha libre que se celebra en este país en honor al hijo de trujillo con él es que inicia la primera cartelera y casualmente ahora el 12 de abril se va a celebrar una cartelera en honor a los 73 años de la lucha libre entre la república dominicana de la mano de un querido amigo Bobby Rato y del grupo internacional sí qué impacto tuvo la lucha libre en sus inicios bueno la lucha libre tuvo un proceso para llegar a lo que fue porque el primer lucha de los primeros luchadores que empezaron a hacer impacto fueron ya en el 56 ya otros llegaron a subir a desarrollar como profesionales fue en los años 60 mediados de los años 60 como fue el caso de Jack Beneno que fue la figura más importante y la más popular de este deporte deporte espectáculo entonces ya para mediados de los 70 es que ya este deporte espectáculo se consolida como uno de los pasatiempos más importantes y preferidos del pueblo dominicano y ya en lo que es los 80 es que dan la transición a lo que es la televisión y logra dar el boom definitivo donde ya gusta tanto a niños jóvenes como ancianos entiendo hasta los 80 la lucha libre simplemente era un deporte una disciplina pero no se televisaba ese espectáculo exacto apenas algunos algunos programas por ejemplo inicio en el 4 muchos creen que fue en el 9 pero fue en el canal 4 en el canal 4 radio televisión dominicana y luego es que se mudan a color vicio en un inicio hubo alguna influencia de otras de otros países y literalmente ya con un poquito más de tiempo en lucha libre cuáles países fueron los influenciadores para empezar lo que era la lucha libre bien la influencia primordial fue la de méxico con el asunto de la lucha de apuestas dígase máscara contra cabellera también la que terminó de darle la forma en su totalidad fue la lucha libre norteamericana con lo que fue la golden era de WWF ahora conocida como WWF eso fue lo que le dio ese giro a pasar más de una disciplina de espectáculo perdón deportiva deportiva vamos a decir a pasar más espectáculo y es con este incremento de muchos personajes algo estrambóticos y eso vino por influencia de la WWF ahora conocida como WWF dígase Hulk Hogan, Andre el Gigante, The Warrior, El Hombre del Palo sí, sí, esos personajes bien emblemáticos cuando la república dominicana empieza a ver la lucha libre en serio o sea, desvincula un poquito lo que el mito de que es mentira y lo comienza a disfrutar como una disciplina, o sea, como algo deportivo bien, eso se toma ya en serio es cuando, es ya finalizando los 60 ya los 70 ya los 70 es que empieza a tomarse ya la lucha libre como algo muy, muy, muy serio y era uno de los entrenamientos más difíciles para tú poder clasificar como profesional dicho por el propio Jack Veneno, iniciaban 25 y terminaban solamente 2 no, era, no era fácil, no era fácil no era fácil, entonces, los propios estragos propios de tu ser luchador esas cicatrices y ciertas cosas que escapan de lo que es el espectáculo porque tiene su parte de espectáculo, lógicamente pero tiene una parte en que tú sacrificas tu físico de una manera terrible mira, en eso que tú dices, me llega la siguiente pregunta respóndeme el mito los golpes en la lucha libre son de verdad o de mentira bien hay que explicar ciertas cosas para llegar hasta ese punto en la lucha libre hay ciertos códigos y ciertas, vamos a decir ciertos límites que tú tienes que tener a la hora de tener un combate y también depende la modalidad del combate que sea ahora, si a usted le pautan una lucha violenta, como el nombre lo indica si o de instrumentos, silla, mesa, escalera que algunos luchadores especializan en un tipo de lucha especial exactamente, tachuelas y ahí la cosa es muy diferente porque hay gente que dice, ah mira, eso es tal cosa pero por ejemplo, yo he visto chicos, luchadores que le clavan, por ejemplo, lo que es los pinchos de los barbecues de lo que es, usan para las salchichas se lo han clavado en la cabeza pelona en la cabeza pelona, aquí donde no hay nada de como para los demás países de latinoamérica para los calvos para los calvos, exactamente venir a, a simular que le pegaron eso se lo clavaban así en la cabeza guapo ya tú te imaginaras el mayor esplendor de la lucha libre de la República Dominicana cuando será y cuando cae muy buena pregunta eso el mayor esplendor diría que inicia a finales de los setentas setenta y nueve y y coge el mayor auge es ochenta y uno, ochenta y dos cuando viene Rick Flair a enfrentarse a Jack Veneno arriesgando la faja mundial Rick Flair en ese entonces era campeón mundial si, de la, de la compañía más importante del mundo hay gente que lo coge como a, a un poco de relajo pero en esos años Rick Flair era campeón mundial de la NWA aclarale a la gente de Sapienza RD también que no le fue fácil a Jack Veneno conseguir esa pelea no, le voy a hacer un pequeño resumen porque esa pelea fueron cuatro veces que se, que se solicitó no, fueron cuatro veces que pelearon a la Tierra Dominicana ok y solamente se conocen dos yo nada más conocía dos o conozco dos bueno, pues en realidad fueron cuatro y las dos más conocidas fue cuando Relámpago descalifica la lucha haciéndose vestir de Santa Claus y la segunda interrumpe la, el combate el combate y sale, y todo se descalifica y el segundo combate en el cual Jack gana el título entonces él, él tiene que ese propio día devolver el título el título porque no podía defenderlo allá en Estados Unidos y esa era la obligación de él como campeón el título el título el título el título el título el título